¡Vamos! Chicos, el secreto de la pesca está en encontrar un buen lugar. Si eliges bien los peces grandes, no estarán muy lejos. Y los atrapas. Así se hace. Uno de los mejores lugares que he encontrado está por ahí. ¿Qué es esto? Hay alguien en mi lugar. Muy bien. Disculpe, señor, pero creo que está sentado en mi lugar. Lo siento, amigo, pero el lugar es del primero que llega. Sí, claro, claro. Creo que no entiende. He estado pescando aquí desde el año pasado. ¿Ah, de verdad? Yo he estado pescando aquí desde hace dos años. No, 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 no. Yo comencé a venir hace tres años mínimo. Hace tres años este puente aún no estaba aquí. Acabo de recortarlo. Dibujé mi cara justo aquí en el tronco. Se la mostraré. Permiso. Apártese. Mire, ahí está. Mi cara. ¡Eso es imposible! Ese es el retrato de una... Sí, es el retrato de una cabra. ¡Director Esopo! ¿Ah? ¿Tú? Sí, el líder de las cabras, del que te burlaste con tu obra. Pero fuiste tú quien comenzó con el cuento de los tres cerditos y el gran lobo malo. Esopo es una obra de arte. Tus obras son para cerdos. Ese es mi lugar. Ni hablar. Es mío. Nunca. Es mío. ¡Vete! ¡Hazle ir! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Toma esto! ¡Mi barba! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mi oreja! ¡Te voy a dar una lección! ¡Bogar! ¡Ayúdame! No, Bogar. No lo ayudes. Esto es en serio. ¡Bogar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame y te daré mucha comida! ¡Bogar! ¿Qué estás haciendo? ¡Bogar! ¡Para! ¡Más muy rápido! ¡No puedo seguirte! ¡Al revés! ¡No! ¡Es aún peor! ¡Bogar! ¡Para de correr! ¡Esto no es un juego! ¡Deja de correr! ¡Si te detienes te daré mucha comida! ¡Te daré comida deliciosa! ¡Por favor! ¡Para ya, Bogar! ¡Para! ¡Por favor, para! ¡No, no más! ¡Ay, para! Las dos cabras Veamos la historia de nuevo. ¡Oh, cielos! ¿Esopo y la cabra seguirán corriendo en ese tronco? Godar se estaba divirtiendo mucho. Espero que después de eso estén muy cansados para pescar. Si cada uno le hubiera dado un poco de lugar al otro, pudieron haberse sentado los dos en el tronco y pescar juntos. Pero solo discutieron y pelearon. En la obra que Esopo había escrito, dos cabras intentaban cruzar el puente al mismo tiempo. Pero eran tercas y ninguna quería retroceder. Pelearon y se empujaron. Y al final, ambas cayeron al agua. ¿Has tenido alguna discusión como la de las cabras? Quizá con tu hermana o hermano por usar el mismo juguete. Si dos personas son tercas o egoístas al mismo tiempo, siempre habrá problemas. Si aprenden la lección de compartir y turnarse las cosas, todos podrán usarlas y se divertirán mucho. Si somos amables y generosos en todo lo que hacemos, los demás serán amables con nosotros. Si eres gentil con otros, ellos lo serán contigo. Además, te sentirás bien ayudando a la gente.